Al pasar la puerta, baila Eso, eso no va Compadrito Víctor Estrella Negra te voy a dejar No quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Pero negra te voy a dejar No quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Son los alos que te matan Que no te dejan vivir Vas a ver que si no cambias Te tendrás que arrepentir Negra te voy a dejar No quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va Y esto es para el guaruna del fori Eso no va Eso no va conmigo Pero también te gusta pelear Y esto es para Concepción Cortés A ver el fori Sí señora que va De primero que nada Dándoles un saludo a las amitas guapa Cha Jenny Aranda Las chicas de negro Mabel Pérez Loma de Guadalupita Loma de Guadalupita Niña Niña Buena Ahí es la Conmigo Eso no va conmigo Dímelo conmigo La Rovete y Lau La Rovete y Lau La Rovete y Lau La Rovete y Lau Ari Rodríguez Conchita también La Violadora Y... Espérenme 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 Para la violadora No sé si esté guapa Pero de todos modos Un saludo para ella Todas las que me faltaron De parte de... El Caifán El Tímido Ay ajá Sí como no Ahí va Eso no va Eso no va Me plancha la ropa Luego la quiere mojar ¿Por qué? Primero me plancha la ropa Luego la quiere mojar Mujer Compadrito Víctor ¿Dónde está mi compadrito Víctor? Yo la quiere mojar Eso no va Conmigo Eso no va Conmigo Y yo me voy A guarachar Y yo me voy a retozar Eso no va Conmigo Eso no va Conmigo ¡Vua! Eso no va Bueno pues se acabó La de eso no va Para mi compadrito Víctor Estrella Víctor Estrella